Música Papá, si me quieres, alláname el camino Combate el machismo empezando por ti Si me quieres, no me empujes a una educación De sumisas, criadoras y dociles princesas Si me quieres, no rías las gracias De aquellos que nos ven como muñecas hinchables Si me quieres, incúlcame valores De emancipación e independencia Gracias, papá, por apoyarme Y caminar conmigo hacia la libertad En el sistema se triunfe Donde la fuerza sustituye al alator Música Papá, si me quieres No me etiquetes, no No me etiquetes al nacer Si me quieres No dejes que se rían De la marimacho del maricón Si me quieres Manda a la mierda Manda a la mierda Lo que te enseñaron No me etiquetes, no me etiquetes al alator Música 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 Música